¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es jueves 20 de octubre y están viendo una nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Junta declarará de interés autonómico el desarrollo de la zona de la futura Expo 2027. Las fugas de agua en 51 municipios de Málaga provocan en un año pérdidas equivalentes al consumo de 90.000 habitantes. El PSOE denuncia la situación de abandono que sufre el distrito de campanillas, según dicen, por la inacción del gobierno del Partido Popular. El Unicaja consiguió anoche un cómodo triunfo en un partido que estuvo marcado por el fallecimiento en la grada de José María Martín Urbano. Ya ha abierto sus puertas el centro de recepción de visitantes del Caminito del Rey en Ardales para mejorar la oferta turística de la zona. La Diputación ha invertido 7 millones de euros en las pasarelas, sus accesos y equipamientos, de los que un millón se ha destinado a la construcción del centro y al aparcamiento para 240 vehículos. El centro de recepción de visitantes del Caminito del Rey, que ha sido erigido en Ardales, ha sido inaugurado en un acto al que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía. Ubicada en la carretera de Ardales-El Chorro, esta nueva infraestructura demuestra la consolidación del Caminito del Rey como una importante marca del turismo de interior de la provincia y un poderoso referente dinamizador de la economía de toda la comarca. Es todo un ejemplo modélico de cómo poner en valor un recurso turístico de primer orden. Es un ejemplo. Este es un ejemplo para toda Andalucía y para toda España. Preservando primero los valores naturales y patrimoniales que lo hacen únicos, porque a veces se ponen en valor cosas, pero no se respetan ni su valor patrimonial ni su valor natural. Y eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí se ha hecho y se ha hecho bien. Lo que demuestra una vez más que el desarrollo económico y la sostenibilidad son dos factores que, bien gestionados, son siempre compatibles. Este nuevo espacio de recepción de visitantes va a dar un paso de calidad a la marca de excelencia que supone la visita del Caminito del Rey. Servirá para acabar con esas colas de vehículos que aparcaban por la carretera del entorno de manera algo desordenada y va a dar no solo seguridad con sus 240 plazas de aparcamiento, sino también una bienvenida acorde al visitante para que pueda aprender sobre el pasado y el presente de este enclave desde todos los ámbitos. La obra de rehabilitación del Caminito del Rey supuso una inversión de 2,2 millones de euros y ha tenido una rentabilidad social y económica sin comparación en la provincia. Ha acogido en todos estos años a 2 millones de visitantes, lo que ha generado más de 170 millones de euros de impacto directo en la zona. Juanma Moreno ha anunciado que la Junta declarará de interés autonómico el desarrollo de la zona de la Expo 2027. El presidente de la Junta de Andalucía ha querido destacar que Málaga se ha convertido en una ciudad de referencia gracias a la buena gestión del equipo de gobierno en el ayuntamiento. Llevaremos al Consejo de Gobierno declarar de interés autonómico el recinto Expo Ciudad, Expo Infraestructuras Exteriores. ¿Y por qué lo hacemos? Para que si Málaga, como merece, como queremos todos, resulta seleccionada para ostentar esa máxima responsabilidad, desde la Junta de Andalucía tenga la máxima agilidad en la tramitación, en ese procedimiento a veces lento y complejo administrativo, para el desarrollo y ejecución de todos esos suelos. Moreno ha señalado que esto es una prueba más de que Málaga es una candidatura muy bien armada y planeada, y que tiene todo el respaldo de la Administración autonómica, para que sea todo un éxito no solo para la ciudad, sino para Andalucía y España. Esta aprobación llegará después de muchas peticiones del alcalde, tal y como ha apuntado el presidente de la Junta, del que ha destacado su solidez como regidor en el presente y en un futuro. Moreno ha asegurado que Málaga es una ciudad hospitalaria liberal en todos los sentidos y con una enorme ambición para ser referente en muchos ámbitos, y que vive un momento dorado espectacular fruto de una buena gestión. Las cosas no se hacen de un año para otro. El corto plazo no sirve en las grandes transformaciones económicas y sociales. No sirve. Aquí hay una planificación de más de dos décadas a través de una fundación, que se llamaba Pro Málaga, en la que yo tuve la suerte de participar, y donde el alcalde y su equipo han ido diseñando dónde había posibilidades, dónde había potencialidades, dónde podíamos avanzar en definitiva, y dónde podíamos hacer un modelo económico y social para Málaga, sostenible, responsable y de futuro. El presidente andaluz ha dicho que Málaga no tiene límites con las expectativas de desarrollo y de crecimiento que tienen por delante. Además, ha incidido que el mejor modo de demostrarle al mundo cómo quieren que sean las ciudades a corto y medio plazo es el proyecto de Málaga para la Expo 2027. Comienzan las obras para ampliar la Ciudad de la Justicia de Málaga con una inversión de más de medio millón de euros. La actuación permitirá mejorar los espacios destinados a los colegios profesionales y albergar dos nuevos juzgados. Este jueves arrancan las obras para ampliar la Ciudad de la Justicia de Málaga con una inversión de 512.000 euros por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Unos trabajos que, con la reordenación de 1.222 metros cuadrados, permitirá mejorar los espacios destinados a los colegios profesionales y albergar dos nuevos juzgados. Las obras, con un plazo de ejecución de ocho meses, se realizarán en dos fases y se centrarán en dos zonas de la planta baja, colindantes con el acceso principal del edificio. En concreto, en los 660 metros cuadrados que ocupaba la cafetería en desuso, se instalarán los colegios profesionales de procuradores, abogados y graduados sociales, además del punto de información para la promoción de la mediación en Andalucía y la mutua general judicial, una actuación que permitirá aligerar cada órgano que en Málaga llegan a acumular una media de 800 asuntos pendientes. Y continuamos contándoles que el Consejo de Gobierno andaluza ha aprobado la estrategia de ciberseguridad de 2022 a 2025 frente a los riesgos de la red para la administración y la sociedad. Esta estrategia ha elaborado un documento que cuenta con ocho líneas de actuación definidas para la consecución de los objetivos establecidos, como son reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes en la administración de la Junta a través de servicios avanzados de ciberseguridad, así como cooperar y colaborar para extender la capacidad de protección al conjunto de entidades del sector público andaluz, ayuntamientos, diputaciones provinciales y otros entes públicos. Lo que diseña esta estrategia andaluza, enmarcada dentro de la completa transformación digital en la que estamos inmersos y que pretende que desde aquí al 2030 Andalucía sea 100% una administración digital, en primer lugar es reforzar la capacidad operativa de la Junta Andalucía en esta materia, capacidad operativa para prevenir, para disuadir y para responder ante cualquier ataque. Queremos reforzar mediante esta estrategia las capacidades de prevención, de detección y de respuesta a incidentes. Según los datos que ha ofrecido el consejero, la Junta ha tenido que afrontar más de 31.000 incidentes de ciberseguridad en las redes del año 2019. En esta nueva estrategia, según ha añadido, han trabajado 41 máximos expertos en la materia y con ella Andalucía se adelanta ante los riesgos que supone la red para la administración y la sociedad. Además, ha defendido que esta estrategia es un instrumento pionero en España que convierte a Andalucía en una referencia de la ciberseguridad, no solo en el país, sino también en Europa. De igual forma, la estrategia busca fortalecer las estructuras de gobierno y la gestión del riesgo en la administración autonómica, buscando el cumplimiento normativo, la coordinación y la especialización en ciberseguridad del personal empleado público, así como mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y de los futuros profesionales del sector de la ciberseguridad. Las fugas de agua en 51 municipios en Málaga provocan en un año pérdidas equivalentes al consumo de 90.000 habitantes. Estos datos han obligado a la Diputación a realizar un llamamiento a los ayuntamientos para que prioricen el asunto. No es una novedad que las fugas o el uso fraudulento del agua es uno de los grandes desafíos de las administraciones malagueñas. Y es que ante la situación crítica de sequía en la que se encuentra la provincia, dichos problemas se han convertido en una amenaza real. El total de agua que pierde Málaga podría abastecer a 64 municipios pequeños de la provincia o, lo que es lo mismo, a 90.000 habitantes. Las pérdidas en la provincia se han cuantificado en 19.450 metros cúbicos al día. Así lo destaca el avance del diagnóstico sobre redes de abastecimiento y detección de fugas de agua que se ha realizado en municipios de la provincia. Ejercicio de responsabilidad por parte de todas las administraciones públicas, desde los alcaldes hasta el gobierno central y, sobre todo, vamos a destinar los recursos económicos a estas prioridades que es que no se pierda ni una gota de agua por la red de abastecimiento de agua de nuestro municipio. Un estudio en el que se han invertido un millón de euros y que analiza la situación de 77 municipios menores de 20.000 habitantes de Málaga. El programa se centra en una red de 800 kilómetros de tuberías. Los resultados obtenidos corresponden solo al avance de 51 municipios y son datos preocupantes, según han calificado desde la Diputación. El distrito de Ciudad Jardín celebra la tercera edición de Opportunity Morning, un evento para que los jóvenes conozcan todo lo que tienen a su alcance, tanto de oferta formativa como de empleo y de ocio. La jornada se enmarca dentro del programa de la Escuela de Activación Juvenil de Ciudad Jardín y cuenta con la organización de Arrabal AID, entidad malagueña que lleva 30 años promoviendo la inserción laboral de los más desfavorecidos. El objetivo de este encuentro juvenil es dar toda la información disponible que hay a día de hoy para los jóvenes. La idea es quitar un poco la imagen que tienen los jóvenes que no quieren estudiar o que hay un abandono temprano de los centros educativos o que no saben dónde ir una vez que finalizan su estudio. Cerca de un millar de alumnos de diferentes centros educativos de la capital han visitado este mercadillo laboral, que en esta edición se ha centrado en el medio ambiente y la innovación social. La cita ha contado con la participación de entidades, asociaciones y administraciones, como la Junta, que ha recordado los servicios que ofrece el Instituto Andaluz de la Juventud. Y tener además un stand propio del IAJ del Instituto Andaluz de la Juventud, que sabéis que depende de la delegación, en el que estamos informando a los jóvenes de distintos tipos de cursos de formación, especialmente dirigidos para que encuentren una inserción laboral rápida. La actividad se ha desarrollado durante toda la mañana en la calle José Tayaví de la barriada de Mangas Verdes, para implicar en el reto del desempleo juvenil a vecinos y comerciantes de la zona. Yo creo que el hacerlo en la calle es darle visibilidad mucho mejor que en un sitio interior. Desde la Junta de Distrito, pues lógicamente esa colaboración que tenemos estrecha con la Asociación de Mangas Verdes, con Garrabal, en todos los proyectos que se desarrollan. El PSOE denuncia la situación de abandono que considera sufre campanillas por la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular. Destaca que Málaga está muy sucia, por mucho que el alcalde y la concejala Teresa Porras lo quieran negar. El PSOE denuncia la situación de abandono y constante dejadez que sufre el distrito de campanillas por la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular. Critica la falta de limpieza existente prácticamente en toda la ciudad, a excepción de Callelarios y su entorno. Málaga está sucia, muy sucia, y esto por mucho que el Partido Popular, por mucho que Teresa Porras, por mucho que el alcalde lo quieran negar, es una realidad. Simplemente hacen falta pasear por nuestras aceras, por cualquier distrito, por cualquier barrio de Málaga y poderlo comprobar. Los socialistas también denuncian la indefensión a la que se encuentran sometidos los vecinos de este distrito, como ocurre con la barriada del Brillante. Y es que Campanillas es uno de los distritos más grandes de la ciudad. La ciudad cuenta con muchos núcleos y diseminados que carecen, dicen, de limpieza permanente. Hay barriadas donde solamente se limpian un par de veces en semana o una. Si hay otro acto en el distrito, puede ser personal, ya no efectúa el trabajo en esa barriada, porque lo destinan a otro sitio. Y hay barriadas que se pueden tirar dos y tres semanas sin que pase el barrendero o el servicio de limpieza. A ello se une la falta de desbroce en cunetas y uniones de distritos, al igual que siguen haciendo falta más papeleras en Santa Rosalía, Maqueda o Hertecilla Mañas, y contenedores en zonas como el Tarajal, Ventorrillo de los Cruces o Colmenarejo, donde se siguen depositando en la calle los restos de poda y jardines. De igual manera hacen falta, dicen, hidrolimpiadoras para arrancar la suciedad que presentan muchas calles. Cae una organización asentada en Málaga con vínculos a un conocido clan de narcos gallego. La operación policial se ha saldado con 230 kilos de cocaína intervenidos y nueve detenciones, seis de ellas en nuestra provincia. La Policía Nacional ha intervenido 230 kilos de cocaína tras desarticular un entramado criminal asentado en la provincia de Málaga con estrechos lazos con un conocido clan gallego vinculado con el narcotráfico. Los investigadores han detenido a nueve personas en Málaga, Granada y Madrid por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, de los que ocho ya están en prisión. Asimismo se ha efectuado media docena de registros en Málaga capital, Marbella y Torremolinos, además de Granada y en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, donde se ha intervenido, además de la cocaína referida, dos kilos de hachís, 234.000 euros en efectivo, un arma de fuego y cinco vehículos, dos caleteados, entre otros efectos. La organización contaba, además, con otras guarderías en una vivienda de Churriana, donde fue localizado un zulo que alojaba más de 50 kilos de cocaína. En lo más alto de la jerarquía se situaba el principal investigado de 42 años y afincado en Torremolinos, que lideraría la trama dedicada a la adquisición, almacenamiento y distribución de cocaína a nivel nacional. Junto al cabecilla de la red destaca la participación de una mujer de origen sudamericano, también residente en Torremolinos, que se dedicaba a labores de transporte de droga en coches preparados para ocultar estupefacientes en oquedades de gran capacidad en el maletero con sistema hidráulico de apertura. Pues ya se lo avanzábamos ayer. El jeque Altani declarará el lunes por videoconferencia por el caso de la gestión del Málaga, un proceso que lleva paralizado tres años por la incompetencia del mandatario qatari. El juzgado de instrucción número 14 de Málaga prevé tomar declaración como investigado el próximo lunes al jeque Abdula Altani por videoconferencia dentro del caso por la supuesta gestión irregular en el Málaga Club de Fútbol. El pasado lunes, ni Altani ni tres de sus hijos, contra los que se presentó una querella que dio lugar a este caso, comparecieron en el juzgado para declarar y algunas acusaciones adelantaron su intención de pedir que se dictaran órdenes de busca y detención internacional, lo que aún no se ha producido. Recordarles que el caso comenzó a finales de 2019 a raíz de la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas y el juzgado investigando los delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales contra el jeque y tres de sus hijos que aún no han declarado como investigados, a pesar de las comisiones rogatorias acordadas por el juzgado instructor. En el plano deportivo contarles que el Málaga ha vuelto al trabajo en el campo de la federación. El equipo llevó a cabo ejercicios de activación física iniciales, rondos y trabajo de posesión por grupos y partidillos en espacio reducido en la parte final del entrenamiento. La plantilla continuará mañana con la preparación de su próximo compromiso liguero frente al Real Oviedo, que se disputa el lunes a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. El Unicaja consiguió anoche un cómodo triunfo ante el Dijon francés y se coloca líder de grupo en la BCL. El partido estuvo marcado por el fallecimiento en la grada del histórico entrenador cajista José María Martín Urbano. Victoria de luto por Martín Urbano. Aunque el Unicaja hizo lo posible por parar el partido, la BCL no dio el visto. Bueno, con un cómodo 88 a 68 en el marcador, el conjunto verde se coloca en lo más alto de la tabla y mantiene el objetivo del primer puesto para evitar el incómodo play-in. Los máximos anotadores del partido fueron Darío Brizuela y Dylan Osetkowski, aunque una vez más vuelve a brillar la regularidad defensiva de todo el equipo. Un parcial de 11 a 0 fue aniquilador para los galos, que se fueron al descanso perdiendo por 43 a 25. Partido de trámite para Unicaja, que se mantiene invicto en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la FIBA. La regularidad defensiva junto a un ataque demoledor se convierte en su mejor baza para llegar lejos en Europa. Sin embargo, lo que iba a ser una fiesta acabó en tragedia para el club por la pérdida de uno de sus referentes, José María Martín Urbano. El Amibel ha comenzado la competición en la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas con una victoria y dos derrotas. El conjunto axárquico se desplaza en la próxima jornada a Madrid para jugar en la pista del Fundación Leganés. La temporada de la Mibel en la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas ha comenzado de manera irregular en lo que se refiere a resultados. Después de tres fechas disputadas, los axárquicos han sumado una victoria, la de la jornada inaugural en casa, ante el AVE con Saferrol, pero los dos siguientes partidos han terminado con resultado adverso. Ante la Unión en Madrid, 69-62 y frente a Luka Murcia en Vélez, 57-61. Es cierto que estas dos derrotas el equipo ha comprendido hasta el punto de no haberse decidido el resultado hasta el final, pero en cualquier caso es un escaso consuelo después del esfuerzo realizado. Hemos fallado muchos tiros fáciles, el momento en que tenemos partido en la mano, hemos fallado los tiros fáciles para que ponemos un poquito más para adelante. Y bueno, perdiendo de cuatro son cosas que podemos solucionar nuestros juegos y para el siguiente partido nos vamos a mirar para regir los errores que hemos hecho hoy. La próxima jornada para el conjunto malagueño llega este sábado con un desplazamiento hasta la Comunidad de Madrid para enfrentarse a la Fundación Leganés, un equipo que a pesar de su nombre juega en las rozas. Destacamos a continuación otros temas de la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. Luto en el baloncesto español por la muerte de José María Martín Urbano, entrenador y arquitecto de lo que hoy es el baloncesto en la provincia de Málaga. Martín Urbano falleció el miércoles en un infarto a los 72 años mientras contemplaba el equipo de su vida, el Unicaja, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Un histórico que no solo lo dirigió en el campo, también fue artífice de su creación. Además de entrenador, fue contable en relaciones públicas y maestro para varias generaciones que iniciaron su carrera en Málaga, pero han tocado el techo de baloncesto nacional e internacional. La 42 Carrera Urbana Ciudad de Málaga alcanza los 8.500 inscritos a falta de tres días para la realización de la prueba. Si quieren sumarse pueden inscribirse en la web www.aletismofa.es y luego recoger su dorsal en el Departamento de Deportes del Corte Inglés en Málaga Capital, Marbella o Mijas. Será el 23 de octubre a las 9 y media de la mañana. Azahara Muñoz será uno de los grandes atractivos de la Andalucía Costa del Sol Open de España. La malagueña confirma su presencia en este torneo que pondrá fin a la temporada del Ladies European Tour. Muñoz llega con poco rodaje tras ser madre en febrero, aunque no descarta dar la sorpresa en un torneo que conoce muy bien y que ganó los años 2016 y 2017. Además, estará arropada por su público. Música Conocemos la previsión meteorológica para mañana viernes. Tendremos intervalos de cielos nubosos, predominios de nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la provincia y al principio del día los vientos serán flojos de dirección variable. Las temperaturas máximas se mantendrán y las mínimas descenderán. Música Y despedimos este informativo con la Muesa Permanente del Museo Tis en Málaga, una exposición que nos ofrece un recorrido por los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX y principios del XX, con especial atención a la pintura andaluza. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por su atención, buenas noches, hasta mañana, que descanse. Música 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 Música